¡Que alguien nos saque de aquí! ¡Ya que eso es justo lo que estoy haciendo, pico-flip! ¡Ups! ¡Que alguien nos ayude! Norma de la academia, hashtag L-O-V-3, siempre ayudada a un compañero en apuros. ¡Compis! ¡Estamos atrapados en este conducto! ¿Puedes pedir ayuda? Sí, amo Finley. Buscaré ayuda y os sacaré de ahí. Hola, director Clark. ¿Puedo solicitarle ayuda? Bli-Bli, el Gloraflob, ayúdame a rescatar a los pollos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Adele! 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 ¡Necesito ayuda para salvar a Finley, Chuck y a Starl! ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! 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 Hugo, el amo Finley y los pollos están en apuros. ¡Chuck está en apuros! ¡Yo la salvaré! Oh, Flip. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hola, criatura del planeta rosa! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, Flip! ¡Alguien ha visto a Compi 9000! ¡Batería baja! ¡Batería baja! ¿Crees que yo no sé eso? ¡Amo Finley! ¡He traído ayuda! ¡Compi! ¡Has vuelto por fin! ¡Después de todos estos años salimos de aquel conducto de ventilación hará como 50.280 flitrillones y 32 ciclos! ¿Y qué ha estado haciendo todos estos años? Eh... ¡Nada! Pollos Lunáticos del Espacio, de lunes a viernes a las 6 en Disney XD. Disponible en los principales operadores. ¡Nada! 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 ¡Suscríbete!